¡Hola! ¿Qué tal Puminegros? ¿Cómo están? Yo espero que estén muy bien porque el día de hoy yo estoy feliz de estar nuevamente aquí con ustedes presentándoles este tutorial express que la verdad es muy fácil de hacer. Es este corazón hecho con cartulina iris, una bolsa de celofán, confitería, stickers o bien lo que tú le quieras poner. Ahí está muy a tu decisión. Recuerda que si este tutorial te gustó no olvides compartirlo con tus amigos, dale like y suscríbete que tu suscripción es muy importante. Y sin más que decir, vamos a ver cómo se hace. Los materiales para la siguiente manualidad son una cartulina iris color rojo, una bolsa de celofán, stickers o material para decorar, confitería, silicón, lápiz y tijeras. En una hoja blanca o una hoja para reciclar dibujamos un corazón del tamaño que tú desees o puedes descargar uno de internet e imprimirlo. Cuando ya tengamos dibujado el corazón, lo cortamos y de esta plantilla vamos a marcar y cortar dos corazones en la cartulina iris. Tomamos uno de los dos corazones y lo vamos a doblar a la mitad. Tomamos las tijeras y vamos a cortar la parte del medio del corazón dejando un margen de 1.5 centímetros aproximadamente. Desdoblamos y con esto tendremos el marco. Continuaremos con la bolsa de celofán, por lo que debe de ser aproximadamente del tamaño del corazón. Acomodamos en la parte de atrás el corazón y cortamos el sobrante de la bolsa de celofán. Como en la parte de abajo de la bolsa de celofán quedó abierto, colocaremos silicón en esas partes para sellarlas y no se salga a la confitería a la hora de echarla. Esperamos a que seque muy bien. Una vez seco, coloca la confitería. Acomódalo bien y sella con silicón en la parte de arriba. Déjalo secar otro poco y después de eso vamos a pegar la bolsa de celofán encima del corazón completo con silicón. Pegamos el marco encima de la bolsa de celofán acomodando la confitería para no obstruir el paso. Decoramos con stickers o con algún objeto de decoración. ¡Y listo! Esta manualidad es tan fácil de hacer que la verdad no te llevará mucho tiempo en realizarla y te salvará de alguna urgencia. Recuerda que si haces alguna de estas manualidades no olvides mandarme tu foto en la página de Facebook Pumita Negra Art Oficial o en Twitter con el hashtag Tutos con Pumita Negra Art. Si quieres que te mande saludos, públicalo debajo del video en la sección de comentarios. Yo soy Pumita Negra Art y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós! Sígueme en las redes sociales.